Estamos con Marina Abota, una de las directoras y protagonistas del documental Esa Casa Amarilla. Bueno, contanos un poco de qué se trata. Bueno, la peli documenta un recorrido entre Argentina y Italia en base a la experiencia de la interrupción de voluntariedad del embarazo, pero también desde un punto de vista de la amistad y el acompañamiento y lo colectivo, ¿no? Tratamos de abordar las situaciones de tabú que se van generando alrededor de este tema tanto en Argentina como en Italia que tienen sus diferencias porque en Italia se legalizó en la década de los 70 y acá hace muy poquito. Sin embargo, pese a las diferencias, hay muchas similitudes. De hecho, acá se dice bastante que los argentinos somos italianos que hablan castellano. Así que quizás hay un punto en común en la cultura, pero no quizás en las leyes, ¿no? Total, y sí coincido en que, bueno, es una cultura así que crecemos con ciertas normas y ciertos tabúes y, al final de cuentas, muy machista y que con muchísimos prejuicios y que eso, bueno, nos va... somos consecuencias, producto y consecuencias de esa sociedad. ¿Y por qué decidieron relacionar lo que pasa en Argentina con Italia y no con otro país? Por los apellidos veo que son de origen italiano. ¿Tendrá que ver con eso? No, justamente, pero sí Valeria, que en estos momentos nos encuentra acá, sino en Italia, es porque ella estuvo viviendo 10 años acá. Ella sí es italiana, en el lago de Como, que es uno de los lugares que visitamos en la peli. Y nosotras nos hicimos amigos y, hablando, nos dimos cuenta, bueno, de estas similitudes en cuanto, más que nada, al tabú alrededor de este templo. Y nos pareció interesante hacer algo en relación a eso, ya que las dos habitábamos muchísimas contradicciones, ¿no? Pese a haber estado seguras en el momento de abortar, habitamos muchas contradicciones que eso nos hacían pensar y creemos que dentro de ese espacio se generan muchas cosas todavía debatidas, ¿no? Y también, obviamente, es un tema que hay que pensar mucho porque, más allá de que se llame interrupción, tenés que estar muy segura porque después no tiene marcha atrás, ¿no? Sí, total. Yo creo que también, si bien en ambos países, ya a esta altura del partido, están las leyes que acompañan estos procesos, siempre están queriendo derogarlas y volviéndolas a la salud. Sí, de todas formas, en la parte médica, que te insistan para ver si lo querés hacer. No lo veo mal en el sentido de que lo hacen con toda operación que sea irreversible. Por ejemplo, si querés hacerte un bypass gástrico, que no hay todo ese tema, también te hacen estudios psicológicos, ahí sí, para ver si lo tolerás, y también te lo recalcan y todo para que estés segura porque después no hay marcha atrás. Lo que cortaron, cortaron. Lo que interrumpieron, interrumpieron. Y quizás desde lo médico, no te estoy hablando de lo social, pero desde lo médico está bien que te insistan porque si te arrepentiste, lo hiciste y chau. Total. Eso me parece que en todo procedimiento debe estar. Bueno, ¿hay algo más que quieras decirle a la gente? ¿Y cuándo se va a estrenar y dónde? Supongo que en el Gaumont. Bueno, sí, se estrena el jueves 8 de febrero. Va a estar una semana en cartelera. Todos los días, a las 8 y media de la noche, en el Cine Gaumont, en la avenida Rivadavia, en frente del Congreso. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones. Muchas gracias, Fernanda. Hasta luego. Gracias.